en la cueva la pileta de agua en la cueva en la grieta está cubierta por todos lados esto es una cueva sí o sí se manda a la humedad no, no, la maneja a ver, vamos a ver de la cara que habla está acoponente estas son las britas en jalón mirá como corre el agua, Jorge le digo perdón ¿ves como corre el agua? si, 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 estaba viendo eso cuidado, cuidado, cuidado vamos a ver se sale por el mismo lugar? si, 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 si cuando tomaron una foto vi que estaba aquí todo agua esa